Les dice a sus seguidores Dado que hace mucho tiempo decidimos no ser nunca súbditos de los romanos ni de nadie que no sea Dios Hagamos que nuestras esposas mueran sin conocer los abusos que nuestros hijos mueran sin conocer la esclavitud Es un llamamiento al suicidio masivo Según el relato romano, los sicarios prenden fuego a la fortaleza Inmediatamente después cumplen lo solicitado por Eleazar Lo que hicieron fue algo extraordinario Extraordinariamente valido Cada hombre mata a su propia esposa y a sus propios hijos El peor crimen imaginable en cierto modo Y entre los hombres seleccionaron a diez por sorteos para matar a los demás Hombres con los que habían combatido durante largos años de dura lucha Y después, entre los diez restantes un hombre asume la responsabilidad de matar a los otros Finalmente, ante ese mar de cadáveres se suicidó Seguimos un muro ¡Suscríbete al corazón de la vida! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! Cuando los romanos acceden finalmente a la fortaleza, se topan con una imagen espantosa. En palabras de un testigo presencial, se encuentran con una terrible soledad, llamas y silencio. El pacto de su ingilio resulta difícil de entender psicológicamente. Salvo si lo ponemos en el contexto de un movimiento religioso poderoso, en el que las personas creen que son soldados de Dios y que lo que hacen es profundamente recto. En el que consideran preferible poner fin a su propia vida y, presumiblemente, conocer la presencia de Dios antes que enfrentarse a la esclavitud o la violación o la matanza a manos de los enemigos. Incluso los soldados curtidos en mil batallas se quedan conmocionados. Se dice que solo dos mujeres y tres niños sobreviven. Es un final espeluznante para una de las campañas de resistencia contra la ocupación romana más exitosas del mundo antiguo. Su rebelión se ha convertido en una fuente de mitos y leyendas. Incluso se dice que el discípulo que traicionó a Jesús, Judas Iscariote, recibió su nombre de los sicarios. Sea cual sea la verdad, los sicarios siguen siendo, para muchas personas, los asesinos de operaciones ocultas más temibles del mundo antiguo.